Quiero que me des al menos un titular de qué te pareció lo del Metropolitano y qué te pareció lo de la cerámica. Dejo tres titulares del Metropolitano, creo que son compatibles los tres. El primero es que es un partido que me decepcionó un poquito. En temas de nivel, yo creo que el Villarreal-Real Madrid, por ejemplo, fue un partido muy movido y bastante potente a nivel futbolístico. Mejor el Villarreal, por supuesto, pero potente. El Atleti-Barça me dejó un poquito con más dudas de los dos que otra cosa. Ese es el primer titular. Segundo, que muchas dudas, muchas historias, muchos problemas, pero el Barça sumó una victoria fuera de casa. Duodécima portería a cero, más tres respecto al líder y sin Robert Lewandowski. Es decir, que nos podemos poner muy perfeccionistas o muy tiquismiquis, pero taquillando el Barcelona y poniéndose por delante. Y la tercera lectura es por qué el Atlético de Madrid vive permanentemente en el día de la marmota, en el que comienza mal, comienza atrás, cede la iniciativa y cuando encaja o cuando tiene urgencias en el resultado, va arriba y nos gusta más. No lo entiendo. Ayer estaba cabreado, si me doy con esto. Y Oblak, Oblak estaba muy cabrado, Oblak lo escuchamos nada más acabar el partido en la retransmisión con vosotros y Oblak habló muy claro. Y luego habló muy claro Simeone. No creo que Simeone les diga, haced esto y echaros atrás y ceder metros. Pero igual no lo corrige. Y eso también es responsabilidad suya. Porque al final el Barça, cuando tú le dejas jugar en campo contrario, te hace jugadas como esta. Lo decías, ya sabemos que en Barcelona les gusta un tipo de fútbol, les gusta que su equipo llegue a la victoria jugando bien al balompié. Tiene el equipo de Xavi momentos más irregulares que regulares, pero ahí en definitiva lo que mandan son los números. Y el Barça está como líder con tres puntos de ventaja y ayer con la victoria definitivamente descartó a un rival directo por la batalla como es el Atlético de Madrid. Pero está claro que debe seguir el equipo de Xavi trabajando para mejorar el juego porque no acaba de ser del todo bueno. Yo creo que esas dos lecturas tienen que ser así. Una, qué bien se ha ganado. Paso importantísimo para ganar la Liga, que es el objetivo más grande ahora mismo que tiene el FC Barcelona. Pero realmente el proyecto de Xavi, además de ganar la Liga, por supuesto, que ya es mucho, necesita evolucionar, necesita crecer. Porque si no va a llegar un punto en el que no le va a dar. Le está dando. Pero también vimos lo que pasó en Champions o lo que pasó en el Santiago Bernabéu. De hecho, hemos visto lo que ha pasado ante el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid con un poquito más de pegada, de punch. Ostras, mínimo había empatado el partido. Entonces, creo que Xavi lo dijo muy claro. Luego también en el post habló de, vale, hemos ganado, está muy bien. Pero igual que contra el Espanyol, me decimos más y no lo tuvimos, contra el Atlético de Madrid hemos merecido menos y lo hemos tenido. Que eso es fútbol. Pero que lo diga Xavi, que es un entrador, ostras, que muchas veces hace su lectura del partido y no se la compramos. Yo el primero, no se la compro muchas veces. Pues me parece que habla de cómo fue el partido. Veinte minutos, veinticinco, muy buenos del Barça y muy malos del Atleti. Y a partir de ahí, setenta malos del Barça y buenos del Atleti, pero no dio. Bueno, le faltó al Atlético de Madrid el gol para haberse llevado quizá un empate más que merecido en el día de ayer en el Metropolitano. Aparte de esto, Quintana, ya hemos hablado del partido del Barcelona, tus titulares al respecto. Y quiero tus titulares también del partido del Real Madrid. En dos líneas. ¿Está en crisis el Madrid de Ancelotti? El Madrid post-mundial lo ves mal, aunque el Madrid premundial tampoco estaba súper bien. Y dos, ¿te crees la recuperación del Villarreal de Quique Setién? Primero, no está en crisis. Sí que está en un momento bajo de juego, que normalmente coincide con estos momentos de la temporada en el Real Madrid. Quizá he utilizado con demasiada ligereza la palabra crisis. Pido perdón. No, no, pero muchas veces, hombre, creo que son tres partidos de los últimos cinco o seis en liga que no ha ganado. Eso en un equipo grande y en una liga de tantos puntos, si es un momento de crisis, igual es el momento más complicado que atraviesa el Real Madrid en liga en toda la temporada. Podría suceder. Sí que creo que hay muchos jugadores que están con la flechita para abajo. y que eso afecta mucho a un equipo que muchas veces es de futbolistas. El Real Madrid normalmente depende mucho de sus jugadores porque les da mucha libertad, es un sistema muy flexible, muy líquido. Pero es claro, cuando te encuentras a una Lava que está haciendo una mala temporada, a Rudiger, que para mí todavía no está, los laterales, el tema de Vinicius Junior, que para mí está un poquito más bajo, Karim Benzema, que está bajo, pues te encuentras sexto y a poco que Valverde no está en momento zen, pues claro, te cuesta. Y luego el Villarreal, yo necesito más partidos, igual que los necesitaba cuando iba mal, porque creo que se está encontrando, pero es que son muy pocos partidos. Creo que lleva 7-8 en total con un parón de un mes por el camino. Vamos a darle tiempo, pero sí que es verdad que hay cosas que me están gustando. El tema de Gerard jugando por dentro para habilitar a los de fuera, el tema de Baena como interior, el equipo con un juego posicional mucho más directo y menos horizontal. Bueno, yo creo que necesita tiempo Quique Setién, pero 6 victorias consecutivas en un momento en el que todos creíamos que esa historia romance iba a acabar. Que estuvo a punto de acabarse de verdad. O sea, que no nos lo inventamos nosotros. Que domina el entorno del Villarreal de maravillas, que estuvo a punto de que lo echasen a Quique Setién. Que sí, que sí, que el vestuario estaba como estaba, que no es un invento nuestro, que no pasa nada. Que Setién estuvo dos horas hablando con la plantilla a los 10 días de llegar. Eso no lo he visto, diría yo, casi jamás en la vida. Casi se marca un camacho, ¿no? Recuerdo en el Real Madrid. Sí, pero parece que se ha solucionado, digo parece porque insisto, que llevamos muy poco y el otro día el partido del Villarreal, oye Román, es que yo el día uno de la liga daba al Villarreal como favorito para la cuarta plaza. Todavía está a tiempo, todavía está a tiempo. Pero no ha jugado, o sea, creo que ha hecho el mejor partido de la temporada del Villarreal. Era un partido de altura, por eso para mí el Madrid no estuvo bien, pero no le quiero quitar mérito al Villarreal porque creo que estuvo espectacular. Oye, ¿quieres hacer alguna reflexión? La hicisteis ayer en el post, una buena reflexión, además echando mano, y nunca mejor dicho, del reglamento, y la hemos visto hace un rato aquí en el canal de Twitch de Dazón, pero ¿quieres decir algo más sobre lo de las manos? Sí, yo fíjate que siempre intento analizar, vamos, siempre en mi canal de Twitter analizo el fútbol sin los temas arbitrales y tal, pero sí que creo que cabe una reflexión general sobre lo que se pita y lo poco intuitivo, natural y orgánico que es. O sea, el fútbol, nosotros hemos jugado casi siempre sin árbitro y entre comillas llegábamos a consenso entre lo que era penalti y no era penalti, era mano o no era mano. Siempre alguno se cabreaba, siempre alguno protestaba, pero llegábamos a consensos, incluso sin árbitros de por medio. Ahora, con árbitro, con VAR, con reglamento, no llegamos a consensos porque creo que está la ley que impone el CTA o quien le imponga desde arriba es anti-orgánica, es anti-natural, es anti-intuitiva para el árbitro y creo que también para los futbolistas. Entonces, yo creo que explicarlo lo explican, que muchas veces dicen, no, los jugadores y entrenadores, y me parece muy mal, porque yo he estado en una de esas reuniones y salvo unos matices, lo entiendo todo, lo que pasa es que no lo comparto, o sea, entiendo por qué se pitan algunas cosas, pero no las comparto porque me parecen anti-intuitivas y el fútbol es pura intuición, tiene que ser fácil, el fútbol es un deporte fácil, no es la NFL, el fútbol tiene que ser un deporte intuitivo, que siempre haya nuestras disputas y polémicas, pero que se sepa manejar y, joder, es que, mira, por ejemplo, a mí la mano de lava me parece perfecta para ilustrar por qué está fallando el tema del reglamento. Creo que el reglamento con las manos en los últimos años se está intentando hacer un matiz de la norma para cada caso. Y para cada caso es imposible. Claro, sin embargo, el fútbol va por mil lados. O sea, lo explicaba ya Alberto, la mano de Foy, que es natural. Hombre, pues, con las manos hacia abajo no está, pero es que en fútbol estar con las manos hacia abajo es antinatural. Lo natural, lo que haría cualquier defensor es eso. No le da de forma voluntaria, no cambia la trayectoria, no afecta, no sé, me parece muy sencillo no pitarla de forma intuitiva. No digo con el reglamento, intuitiva. Y luego, la de lava, ostras, hay un reglamento que dice que cuando esté apoyada o camino a apoyarse no es mano, sin embargo, un jugador que está apoyado la intenta quitar para que no le ve y pasa a ser mano. Eso habla de que no se puede categorizar cada mano y que tenemos que ser un poquito más genéricos y volver a lo intuitivo, volver a, parece una tontería, pero volver al parque, a lo que es mano y no es mano.